¡Feliz año nuevo, abuelita! ¡Ay, mi año nuevo! ¡Un abrazo! ¡La abuelita más chula del mundo! ¡Ay, mi chulo! ¡Di que soy la más fea del mundo! ¡No, que más fea es la más hermosa! ¿Se va a hacer un cafecito? ¿Se va a hacer un café? Sí, ahorita me voy a echar un café. ¿Y tú también? Sí, ahorita. ¡Feliz año nuevo para mi madre! Que se nos durmió anoche y ya no aguantó. Sí, no aguanto hasta de sobra. Bendiciones a todas las personas. Y no nada más así, sino a todas las personas. Que este año sea mejor que el otro. Muchas bendiciones. Después del año nuevo, la princesita todavía sigue en sus laureles. Van a ser las 11. Y apenas... Estuvo dura la desvelada de anoche. ¡Hola, corazón! ¡Ay, qué greñas! ¡Ay, mi mamá! ¿Dormiste rico? ¿Sí? No, pues sí. La cama toda para ti. Todita. Ahí agarras un paquetito, mira. Están de qué lado. Ahí se va a desayunar un chocolatito abuelita. ¿No lo habías probado desde que llegamos? No. Tomado, más bien. ¿Sí les dije buenos días? Creo que sí. Si no les dije buenos días. Esta es nuestra última semana aquí en el rancho. Ahí es lunes, primero de enero del 2024. Al ratito voy a estar yendo con mi tío para allá, para el cerro. Vamos a ir a buscar cuneches para pescar. Así les dicen, son unos pescaditos chiquitos para los que los conozcan. No sé cómo se... Si ese es el nombre correcto de ellos, pero así les dicen aquí en el rancho. Mmm, qué ricura. Recomendado. Está muy rico. Y luego, un marradito que nos dieron ahí de Raúl y Gaby. Ese día que fuimos con Don Luis. Todavía no lo estamos comiendo. Está bien rico. Siento que ahí viene bajando. Papi, se comió un hueso. ¿Qué te comiste tú, Betsy? Un dedo. Un dedo. Un dedo del guajolote, mami. Ya le quebraste un dedito. Ahorita vamos rumbo al camarón que le dicen. Y Betsy ya creo le está dando alergia y apenas le vamos a dar de salir. Mami, tío, chachis, hermano Josué, Mika y Betsy. Aquí vamos en camino. A ver cómo regresamos. Betsy quiso venir. Vamos a ver si aguanta. Si no, la voy a tener que traer cargando. Y aquí traigo, en la mochila que traigo aquí atrás, traigo agua, pastillas de dolor, para alergia, primeras pastillas, una atarraya. Todo preparado. Quiero aprovechar para mandarle un saludo a nuestro amigo Jonathan Tellez de Michoacán y su esposa del Naranjo Guerrero. Muchos saludos a ustedes. Gracias por tu apoyo. Saludos y bendiciones. ¿Vienes contenta? Sí. Mi amor. Qué desporto. No, 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 no. Ah, se siente rico el viento. Muy rico el vientocito. Uy, siempre que venimos para acá, para el rancho, tenemos que venir para acá. Porque si no venimos para acá, es como que si no venimos al rancho. Ahorita es pura subida. Ratito, pura bajada. Me gusta venir para acá porque me da muchos recuerdos. Como lo he dicho en otros videos anteriores que hemos venido para acá, para el rancho. Me recuerda mucho cuando venía para acá, cuando estaba mi abuelito vivo. Mi abuelito, este año ahorita que pasó, cumplió 20 años que falleció. Yo tengo 30 años viniendo para acá, para México. Es la primera vez que nos trajo mi mamá y mi papá. Y estoy muy feliz de poder seguir trayendo a mi familia, mi niña, para acá. Y especialmente para acá, para estos terrenos donde venía yo a la edad de Betsy. Veníamos para acá con mi abuelito. Todas las mañanas a ordeñar las vacas. Yo me tomaba la leche y me la daba mi abuelito. Me la tomaba con la espumita. Muy rico. Primera parada con Betsy, tomando agua. Betsy, cuando yo estaba chiquito, casi como tú, igual de tu edad, venía para acá con mi abuelito. Venía todas las mañanas cuando veníamos aquí al rancho. Y por eso te estoy trayendo para acá, para que mires y andes donde anduvo papi, cuando estaba chiquito como tú. Igual yo me subía hasta el burro de mi abuelito. Sí, nos veníamos en el burro. ¿Qué burro? Burro de grandpa. Ya se acabó, los burros ya ni hay. Los burros que hay ahorita, ahorita sí valen. Antes cuando estaba así como Betsy, chiquita, ¿cómo está Betsy? A mí se me hacía el camino lejos. Ahí es donde ordeñaba mi abuelito las vacas. Pero con él íbamos hasta allá para donde vamos ahorita. En veces que no encontraba una vaca, teníamos que irla a buscar. Y andábamos ahí con él. Dale corazón. Mi abuelito se levantaba bien temprano para dormirse para acá. Para que nosotros nos quedáramos dormidos. Y él venirse para acá porque decía que era mucho de caminar. Pero yo estaba con el ojo bien pelón, bien listo. Vamos a escuchar un ruidito que se levantaba mi abuelito. Yo también. Estábamos listos para venirnos para acá. Ya se cansó Betsy. ¿Ya te cansaste mamá? ¿Quiere regresarte? Ya quiere regresarse. Ella se pone bien chapeada, bien rápido. Ay, mi madre. Pero yo le dije, sí, sí voy, sí aguanto. No es lo mismo andar caminando en lo parejito, andar acá en las subidas, bajadas y con piedras. Pero, ¿sí te gusta como quiera? No, sí le gusta a mi madre. Nada más que sí. Es bastante. ¿Qué bonito está para allá, Betsy? Sí. ¡Qué hermosa! ¿Viene la vaquita? ¿Viene tu vaquita? ¡Vaquita! Oh, sí. Y entre más grandzitos que me vuelven... Hacen ruido. Hacen ruido, sí. Aquí hay pescaditos y cuneches. Esos son los chiquitos que mi tío quiere para pescar. Esos chiquitos que están ahí. Y miren cómo están estos nopales aquí entre las piedras. Miren las hojas cayendo. Ahorita aquí es el tiempo de que las hojas están cayendo. Quedan los árboles pelones, pelones. Quiere decir que ahí viene la calor, pero con ganas. ¿Estás tomando un break, Betsy? ¿Un descanso? ¡Ay, Betsy! ¡Suscríbete al canal! Miren, quieren enseñarles a esta piedra que está aquí. ¿Cómo es que tiene todas esas piedritas? ¿Sí, miran? Todas esas piedritas. Mira, esas, todas las chiquititas. Mira, qué bonito. Ahí está, ahí está. El color de moradas. Y azul y poquito rosita. También. Qué bonito, ¿verdad, Betsy? Ajá. ¿Te estás divirtiendo? Sí. A eso me gusta, Betsy. Va a llegar toda colorada a la casa. Tiene agilidad, mi madre. Andamos aquí entre todas estas rocas. En la cámara a lo mejor no se aprecia, igual como en persona, pero está muy bonito. Vamos, rumbo al camarón. Ayúdame, mi corazón. Este está bien chiquito. Este está bien más grande. ¿Sí? Ahorita venimos aquí, ahora, entre la sombra. Parece selva aquí, miren. Es una selva. Qué bonito, Betsy, está aquí, ¿verdad? Sí. Mi tío ha venido para acá, en la noche. Qué tenebroso ha de estar aquí en la noche. Estar miedito. ¿Qué es? Pupo. ¿De qué es? Vaca. De vaca. Pero, ¿dónde está? Pepe, tu chica está mojada. Sí, ya estoy sudando, mami. Y mía no. La tuya no. Porque hay pupos de vaca aquí y no hay vacas. Sí, sí, hay vacas, mami. Las miramos allá arriba, ¿te acuerdas? Pero aquí es real. Sí, aquí vienen a tomar agua. Ellas toman agua aquí. Miren este árbol que está aquí. Cómo está aquí entre las piedras. Esto es pura roca. Pura roca. Y miren dónde está este árbol. En la pura roca. Qué bonito. Ahorita vamos para allá, seguir de más para adelante. Ahí quédate ahí paradita. Oh, qué piedra tan grande, inmensa, ¿verdad Betsy? Estas piedras se rodaron. Sí, tuvieron que rodarse. Betsy, mira la cámara, aquí. Cheese. El árbol ya la rama está sentada arriba de la roca. Yo te he hecho. Bájate. Aquí vamos entre las piedras. Betsy, es una venadita. Que anda aquí en la serranilla. La mica también. Aquí sí es el camarón, ¿verdad tío? Yo creo allá arriba se han rodado vacas, ¿verdad tío? Sí, si se arriman ahí certitas, es nomás que se les vayan las patas y ya se vienen para abajo. Mira, voló un pájaro grande tío. ¿Cómo está? Allá voló para abajo, de allá arriba. Mucho hay este y te colote. Qué iguana. Las iguanas les gusta andar aquí en estas piedras. Aquí están las rastreras de la pola. Ah, sí. Mira, ahí está la gran ruta. Ah, pasa por ahí. Es el rastro de la iguana. ¿Dónde está la iguana? Yo creo allá arriba en las piedras. Siempre están, están echadas en unas ramas. No, todos los veces están en las rocas grandotas. ¿Ahí es donde están las iguanas siempre? En los árboles también. ¿En los árboles también? ¿Ah? No. Eres inteligente, Betsy. ¿Ah? ¿Qué ha ido? Salió un video, Betsy. Lo bueno que pasa es que traía de la mano. Sí. Miren ese nopal aquí, que está creciendo en la pura roca. ¿Cómo será eso si está en la pura piedra? Y esos arbolitos también, ¿cómo? ¿Cómo están pegados de la pura roca? La naturaleza hermosa que Dios hizo. Mira, un pata de un gran gozo aquí. Oh, sí. ¿Será de una... ¿De los árboles? Miren aquí. ¿Sí ven? Mira, un... Un dedo. ¿Dedo? Y aquí están, miren. Lo más de que alguien limpie. Miren. Aquí se ve un piezote grande. Papi, mira mis pies. ¿Qué chiquito? ¿Y sí? Esto no puede ser una persona fácil. No. Vente corazón. Huele a zorrillo. Ay, no. No, 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 no. Esto es muy fuerte. Miren cómo están estas cuevitas. Papi, un big pool. ¿En una alberca? Qué bonito. Ya vamos... Un palma chiquito. Ajá. Ya vamos llegando. Allá están ya mi tío Josué. Están descansando, pero ya llegamos a nuestro destino, que es el camarón. No te vayas a resbalar. No te resbales. No te resbales, corazón. Ya. Ya le hicimos. Sí le hicieron, tío. Y aquí es... Está hondo, ¿no, tío? Sí. Este canalito sigue hasta arriba. Ahí subieron. Estábamos guachones todavía. Mmm, qué rico. Mira, está arriba. ¿Subían todo eso? Sí, todo eso. Mi tío Bartolo y mi tío Pancho y todos ahí. Sí, también es de aquí subieron. Está pensé en los oídos, porque ese rifle sí truena. Ya estuvimos un muy buen tiempo aquí, descansando. Y ya vamos de regreso. Ahorita vamos a parar en otro lugar, para ver si mi tío puede agarrar unos puneches con la atarraya. Aquí la traigo yo, en la bolsita aquí atrás. ¿Puneches? Sí. Son unos pescaditos chiquititos, que sirven para pescar. Pero se le hizo a Betsy conocer el camarón. Mi tío está hablando de las bolitas esas que están allí. Tienen como tipo de espinita, parecen tunas. Y esos nopales que están allí, dice mi tío, que en las aguas están buenos para comer. Pero miren cómo están allí. En la pura roca. En la pura roca. Ese mira que cae el agua. Sí, desde allá está chorreado. ¿En las aguas? Aquí se ha de ver bonito en las aguas, tío. Sí, en las aguas. Vi de venir un día en las aguas, para ver cómo está cayendo. Yo vengo. En las aguas. Sí. Sí. Porque se ha de ver bien bonito, ha de parecer una cascada ahí. Todas las vaquitas nos están mirando, me están diciendo, ¿qué están haciendo aquí? Mira aquel becerrito. Awww. Qué bonito. Mira, está el becerrito. Levanta el pescuezo para que su mamá le lamba. Ahorita mi tío va a tirar la atarraya acá. Y ahí están las vaquitas. Sí. 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 Ya se caigan conmigo las aguas. Mira qué bonito ese becerrito. Aquí en la hora vinimos a la mojara. Sí. Sí. Nos sacamos como dos mojarras aquí. Mira Betis, el becerrito es ese baby one. ¿Aquel? ¿Aquel? Oh, baby. ¡No! ¡No! Se asustó. Mira qué bonita aquella. Aquí mi tío va a tirar la atarraya aquí en esta cosita. Miren, ahí es. Ahí hay mojarritas. Mira, mira. Ahí hay hasta mojarras. Sí, ¿verdad? Sí, sí. ¿Aquí confieses? Ah, la vieja que hay muchísimo. Miren, ahí los trae. Mira, Betis. Mira, hay muchas aquí. Muchas aquí. En la bolsita. No, no. No te hace nada. Es un lío, baby one. Es un lío, no te hace nada. Mira, nomás agárralos. No, nomás agárralos y echarlos a la bolsita aquí. Es un lío. Este es un lío. ¿De la mitad, Betis? No, Betis. Así. Con el cuerno. Esa vaca. Sí, de lado. Sí, agarrón. Una mojarrita, ¿verdad? Un gran dólar. No, trae otra chiquita. ¿Está rica? Miren qué vistas tan hermosas. Y aquí arriba. Allá está el salto. Allá enfrente. Ahí está el rancho de las latas. Cantina. Pero ahora se llama Vista Hermosa del Carmen. Y después sigue Vejujos. Y la casa de mi abuelita está por aquí, enfrente. Ya vamos bajando. De regreso a la casa. Y la casa de mi abuelita está por aquí. abajo si aguantaron bien es betsy bien cansada ya quieres llegar a la casa si ya quiere llegar mi tesoro me acababa de decir apenas te quería un descansito quieres un break y nos sentamos un ratito a descansar ya viene esta chapeada roja de la caja quieres agua ven a ver si tengo aquí atrás búsquenme atrás de la bolsa y mi tío como si nada verdad pero le está doliendo en la rodilla porque tiene una espina enterrada desde hace cuánto tiempo tío como tres y catorce años muchos años tiene esa espina tres catorce años me quedo recién nacida es que cuando me la enterré quedó la rodilla la hice así así y la miraba aquí y pero nunca la pude agarrar más la pura estaba al rato y que estiro la pata y se fue y aquí está aquí en la vena esta y aquí está la bolita aquí en el rancho en la pata le dicen al pie el pie o pata también le pegó chache aquí betsy trae la bolsita de los pescaditos bien seco que está el arroyo allá es donde se bañó mi papá y mi mamá en aquel ladito allí que enseñaron allí en el vídeo donde se escuchó como que si hiciera un ruido o como que si habló alguien era allí en esa área de ahí y miren cómo está de seco ya vamos llegando casi a la casa una nueva experiencia para betsy ir hasta el camarón por eso es de guerrero mi madre no está estén que aquí ya llegamos ahora siga un corriendo betsy cómo te fue cómo estás bien a ver toda quemada te gustó el viaje o estaba muy cansado cansado muy cansado cómo estuvo mika sí ya se me hacía mucho que no venían me asomaba cada ratito aquí viene manejando mi tesoro pero traigo más nervios que nada yo te digo yo que mejor manejaste mejor manejo yo porque porque manejo muy feo tanto así no es que la como la carretera está maltratada hay hoyos ella no va viendo los hoyos ella nomás va viendo la carretera pero se lleva hoyos y de todo pero el hoyo que estaba ahí atrás grandote lo hice perfectamente y la crucé derechito no le pisa nada le digo que si fuera manejando en las curvas yo iba a traer hartos nervios imagínate cómo voy yo cuando tú manejas no no mira ya ves tantito se distrae tantito con razón del señor nos vamos a ir para la cuneta como el señor que se fue ey ey mira para adelante aquí oye está como el señor aquí no es nada de andar bien para los lados porque tantito mides para los lados te vas compramos aquí no aquí no es es allá oye entonces el señor imagínate iba yo voy en mi santo juicio él iba bien mareado con razón se fue sí por tantito te vas pero tú ya llevas una semana sin más y una semana sin manejar yo creo también por eso ey ya te pasaste sí ándale te digo es que vamos a la plática plática es allí acá está allá atrás no hombre agua es el tope nos lo llevamos híjole agárrense vamos a hacerlo en serio allá adelante hay otro no hemos venido allí vive esta Tania Tania allá abajo hay que traer sus cosas a dónde vas a ir a comprar las horas pues ahí con David no? ya de una vez ok te traes unos gansitos aunque tenga más granos pero vale la pena 2, 3, 4 4 gansitos ándale 1, 2 estás cansada todavía? quiero dormir oh se quiere dormir hasta yo duramos como unas 2 horas y media venimos hasta vejucos por unas odas porque nos íbamos pasando íbamos a ir allí a vista hermosa del Carmen que se conoce como la cantina pero se fue de paso íbamos a pasar a una tiendita ahí luego en los topes antes de llegar a vejucos y se la pasó íbamos a dar hasta mero vejucos por unas odas pero ahí vamos de regreso traigo más nervios que nada ya llegamos aquí mi papá y mi mamá van rumbo arriba a bañar a alguien les gusta irse a bañar allá ahorita para la comida mi suegra hizo un guiso es el otro fue la otra verde acá está hizo un guiso de puerco en verde uy le puso ciruelas yummy yummy y aquí coció frijoles sí voy a calentar uy está caliente voy a sacar tortillas para calentar para comer ya ya para ya es hora de comer ellos acaban de regresar del cerro y traen mucha hambre ¿lo has conseguido tú? no 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 o los rancheritos eso le encantan a veces es hora no 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 así Miren la ciruela Bien carnosa Le da un sabor al chile, pero buenísimo Esa es la carne Es carne de puerco de rancho No es de granja, es de rancho Que dan puro maíz Con razón Están bien ricas estas ciruelas Qué ricura estamos comiendo Llegamos de allá del cerro Del camarón Y llegamos con mucha hambre Aquí todas las noches Que estamos aquí en el rancho Pasan estos trailers aquí cerquitas Y este es el ruido que hacen Como es una bajada Y esta bajada no es tan grande Así poco a poquito para poder mirar Si no no miras Mira ¿Sí? Una piedra Piedrota ¿Te la llegas a morder? Ya son dos piedras Mira ¿Te duelen los dientes? Ahorita ando limpiando frijoles Este frijol creo que es el güerito Peruano Y miren esto fue lo que saqué Y todavía quedó No sé si hacer los dos kilos O un kilo y medio Uy salió mucho polvo Miren mis manos Hay que lavarlo bien Y asegurarnos de que no lleve más piedritas Porque si no Nos quebramos un diente Así que ¿De quién es ese Saki Saki Que está en el piso? No, el mío ¿No mío? Ahí está un calcetín Miren Dicen No mío Vamos a lavar el frijol ¿Ya extrañaba rastrillar? No Anda rastrillando aquí las hojas Ahorita voy a continuar haciendo los frijoles Voy a hacer unos frijoles charros No sé si les dije en la mañana Pero el día de hoy estamos esperando a nuestros amigos Señor Miguel y la señora Araceli Entonces vienen a prepararnos una taquiza Me hablaron Ayer hablé con ella Y más o menos nos pusimos de acuerdo A qué horas iban a llegar Los estamos esperando Bien emocionados De volverlos a ver A ellos y a sus dos niños Entonces Este Ya casi estamos listos Nada más voy a preparar ya los frijoles Para que estén listos Cuando ellos lleguen Los niños también ya están listos Bueno Todos estamos emocionados De volverlos a ver Y muchas gracias a ellos Por hacer este viaje Y por su servicio Y por invitarnos a esta rica taquiza Entonces Vamos a preparar esto Aquí tengo el tocino Me voy a poner a picarlo Para que esté listo Tengo cilantro Cebolla Tomate No le vamos a poner salchicha Solamente tocino Los chiles en vinagre también Este tocino es diferente Como que Con miro más ancho Tocino de pierna Ahumado Más diferente que el foot Miren Está bien ancho Así ya quedaron los frijolitos Con el tocino Cebolla Tomate Y cilantro Le puse también chiles en vinagre Esta vez fueron de rajas Ya están listos Vamos a taparlos Ya pusieron el Trompo ahí Para tacos de Del pastor Ahorita están bajando Lo que va a hacer Para hacer la taquiza Nuestros amigos De Guadalajara Vienen también De la ciudad de México Está poniendo la Agua de horchata Están aquí pelando Unos pepinos A ver quién lo pela más rápido Mika o Mika quiere tomar su tiempo Es que nos hace falta Un pelapapas No tenemos Aquí por ver Un rato Aquí ¿Piquiaste? No, no Aquí ellos también Los picaron Los muchachos Y me mandé A cortarlos Ándale Te mandé a cortarlos Vamos a llevar Las sodas Ahí va Ya vamos a sacar Los frijoles También Mi esposo Va a llevar Los frijoles Para Para que se empiecen A servir También Déjame ver Ahora no los pongo Ya están todos Aquí en las mesas Sí, está bien Ya aquí mismo Se puede Se puede Seguir Ahí está Ya están preparando Aquí el chorizo Y ahí está el pastor Ya están haciendo Las tortillas Para preparar Los taquitos Vengo por las cucharas Para los frijoles Se nos olvidaron Ahí va la fila Ahí va la fila Ya Vamos a poner Las cucharas En los frijoles Mira aquí están Para que prueben Los frijoles Que hacen Sí, yo los hice A ver qué tal Está bien rica Riquísima Tienen Jamaica Horchata Horchata Los pepinos Que picamos Salsita roja Miren Esta es de árbol Me imagino Verde Y cebollita Con jalapeños Más limones Qué rico Qué rico Está bien buena ¿Verdad? A ver Dame tantita En Puebla En Puebla En Puebla Aquí es lo más común Del pastor Y la termita Me da dos de chorizo Y dos del pastor Por favor Está bien Sí 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 Por favor Gracias Regresaron Regresaron por más frijolitos Les gustaron Camila Sí ¿Verdad? Creo que le gustaron Porque Dos del pastor Y dos de Y tal vez Aquí llaman Los frijoles Sí ¿Verdad? Y un bonito Que le quedó la casa Ah Gracias Camila Me dieron dos platos Este es de chorizo Y este es del pastor Vamos a probar Las salsitas Camila ¿Y tú preparas Salsitas también? Sí A veces temprano A las 5 de la mañana O a las 6 Me paro Y ayuda a mi tía A vos Fíjate Un día llamado a Rosal Ya cuando te cases Ya vas a ser una experta En saber hacer salsas Dice que se para A las 5 de la mañana A ayudarle a su tía A hacer salsas Y las aguas también La verde no pica tanto No, la verde no Las de mielos con chile Las de mielos con chile Serrano Ok Ya mero nos pasa la receta ¿Verdad? Ya Vamos a llevarnos Los platos así Porque Así quedaron los frijolitos Están riquísimos ¿Vieron ustedes? Ah, qué bueno A mí me gustaron mucho Los frijoles Con la Que se los cose Junto con la carne Camila le trajo Un regalito A Betsy Y este es De Juan Miguel Betsy Este es un recadito Para nosotras Y este Es para que te maquilles Te peines Te pongas bien mona ¿Me lo abrimos? Ajá Ábrelo mami Lo puedes usar Ahorita que venga Te quiero bien guapa Pero mami ¿Qué es esto para? Eso es para los labios Les vamos a tomar una foto A estas princesitas A ver chicas Pónganlo ahí Ande acá Ven Así Una Agarra la manita ¿De papi? Ajá Una Dos Tres Ay tan bien chulas Mis viejas Con las pinturas Que le regaló Esta Camila Ya se pusieron aretes Y más Andy ya tiene Ah sí Andy ya tiene Pero hasta el perrito Salió bien Bien pintorrojeado Uy se escucha un ruido Oh es tu moño ¿Verdad Betsy? ¿Qué se escucha? Vénganse Trajeron unas Unas roscas ¿Son unas roscas? ¿Conchas? Ah Conchas Wow Mira Qué ricas Con un guayo Hay de guayaba El postre Agárrenla toda La otra Ay qué rica Miren Estas de aquí Son globos Yo pensé que eran conchas Pero estas son las conchas Ajá Conchas Esos son Dijo que ¿Qué tenía el relleno? No me acuerdo ¿Qué dijo? Si piña Pero huelen riquísimos Esas son mis favoritas Voy a agarrar una Miren Así se llaman El globo Pasión por la repostería Para el rato Erick ¿Con un cafecito? Sí Porque ahorita estoy Lleno Me comí Ocho tacos Ocho Híjole Son 16 Ajá ¿Se sabe dónde se fue? Hoy me comí Los platos de frijoles Ahorita vamos a sacar el agua Café Y leche Para hacernos un cafecito Déjenme las hago Miren este Qué delicioso Delicioso pan Vamos a sacar la leche Para convidarles A todos ahí Aunque ya queda bien poquita Pero lo que alcance Y si no Pues tenemos esta Voy a sacar esta también Lu Oh ya lo tiene Casi Leche normal Por si alguien quiere leche normal Y las tazas El café Voy a agarrar Este Y este Uy ahora Cómo lo voy a cargar Así Así Ahorita me voy a preparar un cafecito Yo también No quiero un cafecito Aquí hay tazitas La coca La coca y el café No sé cómo Cafeína doble ¿Verdad? Esta es la azúcar ¿Verdad? Sí No, esa es crema Crema Póngale más crema Más cremita Esta ya trae azúcar Sí, ya trae azúcar Sí Ya trae azúcar Y también esta cremita Mira Se la trajo Tela Está muy rica esa Sí Hasta ahorita la voy a tomar Mmm, qué rico Qué rico café Nos tomamos un cafecito Mica, hola el cafecito Uy, está delicioso Manzana Mmm, piña Piña o manzana Sí, sí hay de esas Mmm, está bien bueno Bien rico Nos trajeron un detalle Vamos a ver qué es ¿Esto es la parte de enfrente? Es la parte de atrás No miren todavía Para que no miren A ver Ay, qué hermoso Qué bonito Oh, está bien bonito Muchas gracias Wow Para mi cama Gracias Gracias Ya quedó perfecto mi sala Ay, sí Estábamos viendo su mola Que hermoso está Sí ¿Cómo está el día? Gracias, gracias Gracias, gracias con cuidado de la portada Ya mi suegro lo anda poniendo para decorar. Queda bien bonito. Ya déjelo ahí. Ya déjelo ahí. Erika no. Mika lo quiere dejar. ¿Verdad Mika? Sí, ya déjelo ahí. Parece un bebé día, ¿verdad? Dice la abuelita. Dice la abuelita que cómo le hacen las personas para hacer estos muñecos que parecen como si fuera un bebé que está dormido aquí. ¡Mire las trompitas! ¡Está trompudo! Sí, ya. Ahorita estaba hablando con él y dice, ¿cómo te pareces a un bebé? Mira. ¡Está bien bonito! Está bonito. Ajá, mire sus piecitos. Ajá, un niño bebé. Es que de bebé refiere a un niño. Está sorprendida que... Cómo parece un bebé. ¿Y cómo hace los piecitos? Como un bebé. Ajá. Ajá. Lo miró, el bebé estaba de aquel lado. Se lo trajeron mis padrinos por mi escuela. ¿Sí? Está bien bonito. ¿Te gusta, Betsy? Sí. Mira, a la abuelita le gustó. Mira. Ajá. Es un bebé. Sí, pesa poquito como el bebé. Mira cómo te mirarías con un hermanito. Ay, mi madre. ¿Quieres un hermanito así chiquito? Ay, yo sí quiero un bebé así chiquito, mami. ¿Una hermanita, mami? Niño. Ajá, dice que un niño. Ay, mi amor. Ay, te miras hermosa. Lo sigue tocando. Ajá. Sus pestañas, mami. La abuelita está bien admirada todavía. ¿Qué cosas? Ahí está. Está bien admirada. Está bien bonito, bien trompudo. Mirá, pues el otro día estaba grandota, ¿sí? ¿Más grande? Sí. Miren qué anda por aquí. ¡Niños! Amiguel. ¡Vengan! Ay, no, señor Dios mío. Ay, no, mamá me va a dar un poco. Mira, mamá, qué cosa, mamá. Aquí están todos los niños mirando la tarántula. Sí, ahí nos mandan un mensajito. Sí, aquí te esperamos, ¿ok? No. No. Aparte de que todavía falta mucho, pero no, pero no, 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 no. Ajá, si Dios quiere. Sí. Un mensajito. Un mensajito. Son casi las 11 de la noche y ya van a dar salida. Que el Señor los acompañe, los protege de todo peligro. Que lleguen con bien a su destino. Estamos muy contentos de que nos visitaron el día de hoy. Pudieron compartir muchas cosas bonitas con nosotros. El regalo, la comida. Muy agradecidos con ellos siempre. Y nos encanta su compañía. Los niños juegan bastante con sus niños de ellos también. Aquí van nuestros amigos. Que el Señor los acompañe y los protege de todo peligro. Adiós. Que les vaya bien. Hasta pronto. Muñeca, ¿no se vino? Mira, oso va corriendo. Ahí está. Sí, la vamos a dejar abierta. Sí, pues ahí vienen todos los demás. Aguas, aguas. Acá mi esposo trae todas las cosas que vamos a ocupar. Vamos a estar yendo al río. A comer. Mica nos va acompañando con las golosinas. Betsy por allá es la enfermera. A ver, Betsy. La cajita que traes. Ándale. Yo por acá llevo sillas para sentarnos. Mi bolsa con algunas cositas que necesitamos. Y agua fría. Miren, me traje mi termo. Para que nos aguante. Porque sí está caliente el día. Ya la demás familia. Allá viene atrás. Allá viene y nos van a acompañar. Nada más que nos adelantamos. Porque como mi esposo lleva la carretilla. Pues yo creo que sí se va a tardar un poquito más. Mira, Oso. Oso, ¿qué anda haciendo? Oso. Se anda rascando, mami. Oso. Allá enfrente. Oso es nuestro guía. Siempre ha sido nuestro guía él. Muñeca, no sé si nos haya acompañado. Si se quedó atrás. Muñeca, no sé si nos quedó. Vamos a dar un poquito de agua a nuestro ayudante porque viene cargando. Con todo. Estoy caliente. ¿Está fresquecita? Sí. Aquí van todas las cosas. A ver cómo nos llegan. Todas mareadas. Los chiquillos allá nos están esperando. Ellos no, hombre. Ellos caminan bien rápido. Estamos llegando aquí al río donde vamos a pasar un buen tiempo en familia. Vamos a ir a enjuagar los sarténes porque se nos tiró la horchata. Ay, ya me andaba cayendo. Head up, we go. Heel up. It's cold, it's cold. ¡Gracias! 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 Ya casi está. Recalentado, pero aquí en el río. Dale, hagan rueda alrededor del tomás. Comer. ¿Pesi, quieres un taquito? Esta es tripita. ¡Mmm! ¡Hombre! La tripa está riquisísima. Vamos a ponerle cebolla, cilantro. Oye, ¿cuántos los choux? Y pepinos. Ya trajimos el pepino bien picadito. Creo que los picó este Josué. Pero no sé dónde los pondría. Los limones ya están partidos. Ya le puse salsita también. Estamos listos. Cuídame este, papi. No, 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 no te los vas a comer. Están buenísimos los de tripa. ¡Mmm! ¿Esto no está bien todavía? Yo creo que ya haría. ¿Qué estás haciendo? Trajimos estos pepinos lavados de allá de la casa. Y vamos a limpiarlos para los niños ahorita que salgan del agua. Van a traer bastante hambre. Un snack. Le ponemos tajín, sal y chamoy. Me traje un cuchillito para pelarlos y para picarlos. ¡Qué ricura! Y aquí está corriendo un vientecito. Bien rico. Y estando aquí al lado del río, lo máximo. Los niños están allá disfrutando, aventándose de ahí, de la piedra. Y ahí anda mi cuñado. ¡Muchas gracias! Oso, ¿qué andas haciendo? Te quemaste, mami. A ver, ¿cómo se ve la espaldita? A ver, ¿no te duele? 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 Oh, ok. ¡Vámonos, Otto! Bueno, pues nosotros ya nos echamos una buena taquiza. Unos ricos tacos acá en el río. Yo no me metí al agua. Solamente comimos taquitos y estaban bien sabrosos. Y ahorita vamos, estábamos ya de regreso. Ya agarró su primera pasajera y va feliz. Pobre tu papá, Betzabe. 60 libras más allá arriba. Ya agarró su primera pasajera y va feliz. ¡Gracias por ver el video!